...que a Coruña está entregada a Lucas Pérez es una evidencia... ...para él, las mayores ovaciones antes del partido... ...y también para él, pese a la derrota, el cariño después... ...nadie quiere quedarse sin el autógrafo de Lucas... ...que paciente, firma y dedica... ...el trabajo se le acumula... ...Lucas, ¿verdad? Sí, espera, espera... Fotos con todos... ...a pocos metros, alguien le espera... ...con el coche a punto... ...pero Lucas sabe que se debe a su gente... ...y cuando parece que ya se puede ir... ...una foto más... ...y el saludo ilusionado de un crío... ...que tiene a su ídolo, cerca y cercano... ...lo único que le falta... ...llevar su propio boli para los autógrafos... ...por fin la estrella de Riazor puede irse... ...o no... ...de repente aparece una última aficionada... ...hombre, dame un besito... ...y para que Lucas no se escape... ...se agarra con fuerza al coche... ...Lucas abre... ...como no... ...eres vecino de mi hija... ...y mientras explica... ...esa caricia casi de madre... ...ah, bueno, porque ahora eres rico... ...hombre, ya... ...no soy rico, soy riquiño... ...bueno, sí, ya lo sé... ...venga, a ver si me da la culpa en la próxima... ...venga... ...ah, no sé, no, no desanimarse... ...ah, hay que seguir luchando... ...no, no, hay que seguir... ...tiene razón, hay que seguir luchando... ...bueno, enhorabuena, guapo... ...muchas gracias... ...porque Lucas es tan riquiño... ...que se merece todo... ...hala, Dios, guapiño... ...mira, qué bonito es, ¿verdad?... ...para mí es fabuloso, pobriño... ...hizo el esfuerzo para venir de... ...de, bueno, no sé de dónde... ...que estuvo en el extranjero... ...me alegro verlo... ...que nunca lo vi en persona hasta hoy... ...en esto estoy feliz, de verdad... ...aunque perdieron, es igual... ...y ahora mismo... ...de qué se está diciendo... Gracias.